¡Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español! Para nuestro video de hoy vamos a estar creando personajes de la película de Buscando a Dory. Si ustedes ya fueron a ver la película, no olviden dejarme un comentario y decirme qué les pareció. Y parece que en este paquete de Aquabits tenemos a Nemo, o tal vez el papá de Nemo, Marlene, y una Dory, por supuesto, y creo que también vamos a estar haciendo un Hank. Ok, así que vamos a sacar todo esto del paquete y empezar a jugar. Ok, aquí tenemos nuestras herramientas. Este es nuestro spray que tenemos que llenar con agua para mojar los bits una vez que ya hayamos terminado de formar la imagen. Este es el lápiz para los bits. Esta es nuestra paleta para dividir los bits por colores, una sección para cada color. Nuestra bandeja donde vamos a estar poniendo los bits, aquí están las plantillas. Oh, tenemos a Nemo y a su papá. Y luego Hank. Entonces vamos a poner las plantillas en la parte de abajo. Ponemos nuestros bits en su lugar, los rociamos con agua. Esto va a ser muy divertido, entonces acá tenemos nuestros colores. Tenemos el anaranjado, color coral, morado, amarillo y rojo. Uy, esos son los de joyería. ¿Notan la diferencia? Son de un tono diferente. Se mira muy divertido. También tenemos negro y blanco. Y ese color beige o color crema. Más joyería en color azul. Y tenemos estos bits también de color azul normal. Ok, sé que vamos a necesitar muchos de estos para hacer a Dory. ¿Deberíamos empezar con ella? Yo creo que sí. Pero antes de comenzar... Necesitamos organizarnos un poco. ¡Oh, miren! Tiene un abre fácil. Ah, nope, no funciona muy bien. Mejor con las tijeras. Ok, entonces ya tenemos nuestros bits organizados. Y ahora les quiero mostrar cómo utilizarlos de dos maneras. Entonces puedes presionar el botón y llenarlo de esta manera o simplemente presionarlos. Y después presionar el botón y la presión que está ejerciendo el lápiz en todos los bits va a hacer que suban de esta manera y se llena muy fácil el lápiz. ¡Listo! Entonces ahora nuestro lápizito de bits está lleno con bits azules. Y así es como funciona. Justo así. Ya puse nuestra plantilla de Dory acá abajo. Y les voy a mostrar cómo se hace. Solo la puedes poner de una manera. Así que no hay cómo equivocarse, lo cual es muy bueno. Y ahora ya estamos listos. Ok, ya puse nuestra bandejita en esta base de diseño. Y ahora solo tenemos que poner los bits en su lugar. Este es el botoncito que tienen que presionar. ¡Ups! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Qué desastre estoy haciendo! ¡Oh, no! Ok, esos son todos los azules. Tal vez puedan notar que los amarillos son diferentes a los azules y es porque los amarillos son los de joyería y son transparentes. Ok, terminamos con el amarillo. Creo que ahora sí ya estoy entendiendo. ¡Oh, miren! ¡Ya se parece a Dory! ¡Muy bien! ¡Oh, miren! Hmm, no creo que este blanco vaya acá. Creo que ese era azul. Ok, ahora ya podemos terminarlo. ¡Oh, oh! Simplemente con el último paso que es ponerle agua. Esta es nuestra botellita de spray y solo la tienes que llenar de agua hasta esta línea. Y el agua va a salir de acá. Ok, acá tenemos a Dory ya terminada y ahora hay que ponerle agua. Ok, las instrucciones dicen que tenemos que contar hasta 5 de espacio y después de eso poner una toallita de papel abajo para dejar que el exceso de agua salga. Ok, aquí vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Lastimosamente cerca de mí no tengo una toallita de papel, así que vamos a utilizar este pedacito de cartón que debería funcionar de la misma manera. Ay, no, se cayó. Vamos a ponerlo en su lugar y le vamos a volver a poner agua a esa área porque lo que sí me he dado cuenta es que cuando estás jugando con Beats tienes que tener toda la imagen mojada. Porque si no se va a desarmar, así que ahora tenemos que contar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora vamos a esperar que esto se seque por al menos una hora mientras trabajamos en otro personaje. Aunque en realidad no sé en qué estaba pensando ya que solo tenemos una bandejita de estas. Así que lo que vamos a hacer es esperar a que Dory se seque, la vamos a sacar de ahí y después vamos a trabajar con otro personaje. Oh, esto me gustó mucho, se los voy a mostrar. Hay un pequeño canalito acá atrás, entonces tomé una toallita y presioné nuestra bandejita acá. Y de esta manera ya que nuestra bandejita está parada, el agua va a ir cayendo y va a ir mojando nuestra toallita, así que perfecto. Ok, ya estamos listos. Vamos a quitar a Dory, aunque quitemos la plantilla primero. Esta es la parte de atrás y esta es el frente. Y aquí tenemos a Dory. Oh, qué bonita. Nadaremos, nadaremos. Me encanta, Dory. Ok, ¿a quién haremos ahora? ¿Qué tal, Hank? Aquí tenemos nuestra plantilla. Nuestra bandeja está un poquito azul y es de cuando mojamos los bits, pero eso no importa ya que el color se va a quedar en la parte de abajo. Así que ya podemos comenzar a hacer a Hank. Comencemos con el color rojo. ¡Gracias! 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 ¡Ya casi terminamos! ¡Ya casi terminamos! No lo puedo inclinar mucho porque eso iba a pasar, pero acá está Hank Ok, ahora le vamos a poner agua Y tienes que asegurarte de que mojes la imagen completamente porque el agua es lo que hace que los bits se peguen Ok, creo que así está bien Y ahora vamos a contar hasta 5 1, 2, 3, 4, 5 Lo inclinamos para que el exceso de agua salga Y lo vamos a poner de regreso en nuestro canalito Aunque creo que le voy a dar vuelta a este lado O tal vez así Listo Y ahora de la misma manera que hicimos con Dory tenemos que esperar una hora Y ahora muy gentilmente Lo vamos a remover y ojalá todo se mantenga en una pieza Hasta ahorita todo va bien ¡Yay! Esto está muy grande Ok, ahora vamos a terminar con Marlene y Nemo Logran ver la diferencia de naranjas porque estos son los de joyería Y por este otro lado tenemos los naranjas normales que son los que están acá arriba Ok, vamos a seguir con el color negro A veces van exactamente donde yo quiero que vayan y a veces no lo hacen Ok, ya casi terminamos Solo necesitamos agregar los blancos Oh, no Necesitamos reparaciones Ok, antes de que los Beats salgan volando Vamos a ponerles agua Ok, ahora vamos a contar hasta 5 para después sacarles el agua 1, 2, 3, 4, 5 Y ahora lo único que tenemos que hacer es esperar por una hora y después nos vamos a poder sacar de la bandejita Ay, no Les mostraré cómo arreglar eso Oh, oh, tenemos otra Entonces hubo uno que no se pegó y el otro simplemente se cayó Así que les diré ya cómo se arregla Lo que tienen que hacer es mojarlo de nuevo Y esperar a que se seque Así que vamos a hacer eso después Veamos si podemos sacar a el papá de Nemo en una sola pieza Oh, será que se nos van a caer algunos Beats Espero que no Tienes que asegurarte de mojar cada uno de los Beats Para que se peguen Ok, lo hicimos No salió tan mal Oh, oh, Nemo está de cabeza Aquí están Ok, ya arreglé a Nemo Solo tuve que mojar este Beats y este otro de acá Y espera que se secara por unos minutos Y listo Vamos a hacer un último acercamiento Acá tenemos a Hank Y esta es la plantilla de Hank Así que creo que nos quedó muy bien Luego por acá tenemos a Dory Y veamos cómo va Ok, así va Uh, se mira muy bien ¿Ven cómo funciona? Ups Y ya tenemos dos Doris Así que acá tenemos a Marlene Y por acá está Nemo Estos Beats me parecen muy divertidos Espero que les haya gustado el video También tengo estos otros dos paquetitos de Aqua Beats Si les gustaría verlos Y si les gustó este video No olviden dar deditos arriba Y también dejarme en los comentarios Que quieren ver más Muchísimas gracias por ver este video Suscríbanse Y nos vemos en la próxima Hasta luego niños